A tu pera, siempre a la varita tuya, siempre a la varita tuya, y hasta que por ti no era. A tu pera, siempre a la varita tuya, siempre a la varita tuya, siempre a la varita tuya, y hasta que por ti no era. A tu pera, siempre a la varita tuya, siempre a la varita tuya, y hasta que por ti no era. A tu pera, siempre a la varita tuya, y hasta que por ti no era. A tu pera, siempre a la varita tuya, y hasta que por ti no era. A tu pera, siempre a la varita tuya, siempre a la varita tuya, y hasta que por ti no era. ¡Gracias! ¡Gracias!